Querida familia Immunotech, no saben el gusto que me da acercarme hoy a ustedes con un comunicado increíble, con una noticia espectacular. Immunotech Portugal es una realidad. Muy pronto, pero muy muy pronto, a unos días, estamos de poder compartir con esta gran gran familia que Immunotech Portugal abre oficialmente sus puertas. Así que no dejes de empezar a compartir con todos tus conocidos, familiares, amigos, por todos lados, a compartir esta maravillosa noticia que muy pronto, pero muy pronto, tendrás noticias de cuándo oficialmente Immunotech Portugal estará abierto. Los esperamos muy muy pronto. Un fuerte abrazo.